Bien, dice, construir gráficamente los números irracionales hasta la raíz de 12, haciendo uso del sistema de coordenadas. Para construir gráficamente, yo te sugiero mi estimado o mi estimada, que primero hagas lo siguiente, primero construyamos juntos una tabla de valores para poder gráficar. Es lo primero que debemos hacer. ¿Para qué? Esto nos va a facilitar la vida cuando comencemos a graficar, porque ya tenemos hechos todos los cálculos, luego simplemente es trazar líneas, usar el compás, y eso es muy rápido. Aquí está el asunto del trabajo. Entonces, aquí hemos colocado que el radio, ¿cuánto es? El radio va a ser 2, luego va a ser 3, raíz de 3, la raíz de 4, raíz de 5, así, hasta la raíz que no está en pi, viendo que es la raíz de 2, en el programa de la televisión, hicieron dos ejemplos. Hicieron el ejemplo de la raíz de 2 y de la raíz de 3. En este caso, en el ejemplo, propusieron lo siguiente. Dijeron que el cateto para la raíz de 2 era 1 y 1. Hay dos catetos, siempre hay dos catetos. Para la raíz de 3 era 1 y raíz de 2. Lo que pasa, oye, no pinta, vamos a hacer que pinte. 1 y raíz de 2. Eso dijeron en el programa. Lo que no nos especificaron mucho era cómo hallamos los catetos. Nos hablaban algo de Pitágoras, pero no quedó, creo que desde mi punto de vista no quedó muy claro. No quedó muy claro. Entonces, recordando Pitágoras, porque eso sí lo mencionaron, dijeron algo así. Acá tenemos a Pitágoras, y te dijeron, tenemos cateto 1, cateto 2 y el radio. Y te explicaron que Pitágoras nos dice que el cateto 1, por eso estoy colocando acá, de este color celeste, al cuadrado, más el cateto 2 al cuadrado, va a ser igual al radio, que es el color rosadito, también al cuadrado. Eso nos dice Pitágoras. Muy bien. A partir de esto nosotros vamos a comenzar a completar la tabla. Pero para poder completar necesito que me manejes las potencias al derecho y al revés. Debes saber lo siguiente. ¿Debes saber cuánto es 1 al cuadrado? 1, obviamente, profe. 2 al cuadrado, obviamente es 4. Esto necesitamos manejarlo. 3 al cuadrado, obviamente es 9. 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 10. Y así podemos seguir, pero ahí nos queda más. ¿Está bien? Eso vamos a necesitar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Porque el único valor que nos dan como resultado o como respuesta, vamos a borrar eso para explicar de dónde sale, ¿ya? El único valor que nos da es el valor que está al interior de la raíz. Por ejemplo, en el primer caso dice acá raíz de cuánto? Raíz cuadrada de 2. Entonces, estamos aplicando Pitágoras, no olvides. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, o sea, este de acá y este 2 se pueden eliminar porque hay raíz y hay exponentes, se van. Y solo te quedaría 2. Entonces, aquí es el trabajo. A partir de esto, tenemos que saber cuánto vale cada cateto. Ahora, yo te sugiero que comencemos siempre, que en el cuadrado celeste vamos a colocar el valor, el número que se acerca más a 2. Mira, si tú colocas acá 2, por ejemplo, 2 al cuadrado, ¿cuánto sale? Sale 4. Entonces, 4 más, oye, ya te pasaste, pues nunca te va a salir 2 porque has puesto 4. 4 más algo, nunca te va a salir 2. Entonces, no puedes colocar acá al interior de qué cosa, 2. Deberías colocar qué número, 1. 1 al cuadrado, 1. Ah, que es un poco de tanteo, así que hay que evaluar más, más, más. Oye, y para que te salga 2, ¿qué número tiene que ser? Ah, tiene que ser también qué cosa, 1, pues. 1 al cuadrado, 1, 1 más 1, también sale cuánto, sale 2. Es por eso que colocaron 1 y 1 en esa parte. Y luego dijeron, a ver, a ver, a ver, probemos, pero ahora con qué valor, con la raíz de qué, de 3, porque es lo que vamos a hallar, mira, raíz de 3. Y nuevamente hacemos acá lo mismo, esto de acá se puede simplificar o eliminar, en este caso, por el exponente y la raíz son idénticas, solo te quedaría 3. Entonces, tenemos que buscar dos valores que me de 3, pero el valor del celeste debe ser un valor entero. Entonces, si colocas, mira, nuevamente voy a poner 2, por si acaso. 2 al cuadrado, 4, ¿qué ocurre? Te estás pasando, no puedes colocar 2. Entonces, obligatoriamente el valor entero más cercano a 3, es qué número, sí, exacto, el 1. 1 al cuadrado, 1. Profe, pero, ¿1 más cuánto te da 3? Más 2, ¿cierto? 1 más 2 te da 3. Pero tú no puedes colocar acá 2, porque si colocas 2, sería cuánto, 2 al cuadrado, 4, no, 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 no. ¿Qué tendrías que colocar? Colocas el 2 y le agregas esto de acá, la raíz. ¿Por qué? ¿Recuerdas que hicimos acá, en el rosadito, que pasa la raíz y el exponente, ¿qué pasa? Se elimina. Ah, entonces, acá también ocurre, esta raíz y este exponente se podrían eliminar. ¿Y qué te quedaría? Solamente 2. Y ahí sí cumple que sale cuánto, raíz de 3. Entonces, ¿qué valores coloco en mi tablita? Colocaría lo que he colocado en el recuadro celeste y en el recuadro de color crema. ¿Creema será? Muy bien, será. Ahora, entonces, colocaría el valor de 1 y el valor de raíz de 2. Entonces, a ver, vamos a ver unos cuantos más, hasta que te quede claro, porque tú vas a tener que terminar la tabla y todos los demás ejercicios. Entonces, mira, ahí estamos llenando la tabla ya. Ahora, ¿a qué número pasamos? Al número 4, obviamente. A la raíz de 4. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ya sabía. Él y él, ¿qué pasa? Se eliminan, se van. Y solo te quedaría, ¿qué valor? El valor de 4. Entonces, acá ya están, te van a buscar valores. Entonces, oye, ¿tú pondrás 1? No, puede ser, mira, 1 al cuadrado 1, pero también puedes poner, ¿qué cosa? 2. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 2 al cuadrado, 4. Me sale exacto. Muy bien, te sale exacto. Colocarías, ¿qué? El 4 más... 4 más, ¿qué número me sale 4? No hay otro valor que 0, pues no hay otro valor. No puedes poner 1, no puedes poner menos 1. No, no, tiene que ser 0. Entonces, ¿arriba qué número será? Será el 0. Entonces, los valores que van en mi recuadro sería el que esté en el celeste. El 2. Y el otro valor sería el 0. Y ya vamos completando. Sigamos, sí, vamos a ver. Vamos a ver. Unos ejemplos más, vamos a ver. Ahora, ¿quién me toca? Me toca el número 5. Y ya sabes, mira, la raíz y la potencia se eliminan. ¿Qué te quedaría? Solamente 5. Es decir, ellos dos tienen que salirme 5. Entonces, comienzas a probar acá, mira. Busca siempre que este resultado sea el más cercano a 5. Si colocas 1, 1 al cuadrado, 1. ¿Está bien? Mira, no se pasa. Está bien, está bien, estaría bien. Pero si colocas 2, por ejemplo. 2, mira, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. Oye, está mucho más cercano. Yo creo que esté bien cerca a este valor, al 5. 4. Y si colocas 3, ¿y si colocas 3, qué ocurre? 3 al cuadrado, 9. Te pasas. Por lo tanto, no puede ser, ¿qué cosa? No puede ser el 9. Tiene que ser el 4. Entonces, si acá es 4, acá tiene que ser ¿cuánto? 2. 2 al cuadrado es 4. Más, ¿qué número para que te salga 5? Oye, está fácil. Tiene que ser el número 1. Entonces, si acá sale 1, ¿qué colocaré acá? Tendré que colocar 1. ¿Por qué 1? Porque 1 al cuadrado también te da 1. Y llenaríamos. En el celeste iría el 2. Y en el blanco, en el cateto blanco iría el 1. Muy bien. Y sigamos, 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 sigamos. Vamos. Ese es con el número 5. Vayamos con el número 6. A ver, a ver. ¿Ya sabes qué pasa a ellos? Se elimina. Queda el 6. Listo. Se elimina. Entonces, es buscar dos valores. Siempre, no le dices, el celeste voy a hacer que sea el más próximo a 6. Si observas bien, 9 no puede ser. Es decir, si yo pongo acá 3, sería 9. Me paso. No, me paso de 6. No puedo colocar 3. ¿Qué número puedo colocar? El más cercano. ¿Para que me dé el más cercano? El 2. 2 al cuadrado, 4. Más, dices tú. Pero para que me dé 6, ¿qué número tiene que ser acá? El 2. Tiene que ser el 2. 4 más 2, 6. Y acá viene el asunto. Ten cuidado. Mira, acá no puedes poner 2. Porque si colocas 2, 2 al cuadrado, ¿qué cosa es? Es 4. No te sale. Colocas el mismo valor y le agregas la raíz. ¿Para qué le agregas la raíz? Para que se pueda eliminar este 2 con esta raíz. Entonces, ahí sí me saldría 2. 4 más 2, sí me sale 6. ¿Qué valores colocaría? Colocaría el valor, en este caso, en el celeste, lo que he colocado, que sería el 2, nada más. Y en el cuadro amarillo he colocado raíz de qué? Raíz cuadrada de 2. Vamos, avanzamos. 1 más. 1, 2 más. Ya lo demás ya lo terminaste tú. 2 ejemplos más. Luego, si digamos, ¿con quién número? Con el 7. Ese no pinta. Con el 7. Entonces, ya sabía, cuadrado y raíz siempre se van a eliminar. Te va a quedar 7. Nuevamente, buscas un número para que llegue a 7. Que se acerque a 7, no que llegue, que se acerque a lo más cercano a 7. Entonces, a ver, si pones 3, 3 al cuadrado, te pasas nuevamente. No puede ser 3. Tendría que ser, ¿qué número? El 2. 2 al cuadrado, 4. Y acá, para que te salga 7, tiene que ser, ¿qué número? El 3. Entonces, colocas 3, pero le agregas la raíz. ¿Para qué le agregas la raíz? Para que cuando se eliminen, no haya problema y siga siendo 7. Entonces, los valores de los catetos serían el 2 y la raíz de qué? De 3. Esos serían los valores de los catetos. ¿Ves? Así vamos hallando los valores de los catetos que nos va a permitir graficar, porque sin eso no vamos a poder graficar nada, en verdad. Entonces, último ejemplo. Agárrate, porque este es el último ejemplo, y ya lo demás tendrías que terminarlo tú. Vamos a ver. Vamos a hacer el del 10, ¿ya? Que está un poquito lejano. El 10. Entonces, colocamos 10. Y acá también. Ya sabes que esto lo voy a eliminar. De frente colocamos 10. ¿Qué número colocaría en el recuadro? Piénsalo un momento. El 2. A ver si coloco 2, profesor, sería 4. Creo que puede haber otro número. Uno más cercano. El 3, a ver. 3, claro. 3 al cuadrado, 9. Esa está bien cerquita. Con ese me quedo. Más. Para que salga 10, tiene que ser 1. Entonces, acá colocarías, ¿qué valor? Raíz de cuánto? De 1. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué raíz de 1? Como raíz de 1 sigue siendo 1, simplemente agregamos el 3. Y agregamos, ¿qué número? El 1. ¿Ya? No le pones raíz de 1. Porque la raíz cuadrada de 1, ya si la usas en tu calculadora y si ya lo conoces, es 1. Por eso no es necesario. En cambio, raíz de 2 sí es un decimal, 1,40 y tanto. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya tú completarías la tabla, te faltaría el 8, el 9 y el 12. Hasta ahí, hemos solamente completado la tabla, muchachos. Nos falta hacer más cosas todavía. Nos falta hacer más cosas. Ahora que recuerdo el otro, es blanco. Vamos a tener que cambiar de color ya. Listo. Nos falta hacer más cosas. Vamos a hacer así la gráfica. Una vez que tú hayas llenado la tabla, tenemos que pasar a la parte de la gráfica. Voy a mover esto. Un momento. Bien. Para hacer la gráfica, necesitamos inevitablemente regla y compás. Se va a necesitar para poder graficarlo, como nos han enseñado en este caso en la televisión. Entonces, comenzamos. Vamos a hacer algunos ejemplos, unos dos o tres ejemplos nada más, porque creo que lo vas a entender muy rápido. ¿Ya? Necesitamos, obviamente, dos cosas. El valor de lo siguiente siempre. Del cateto 1. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a necesitar. Y también el valor del cateto 2. Eso es lo principal que vamos a necesitar para hallar el problema. Y por eso ya lo hemos hecho en la tablita. Ya lo tenemos todo calculado. Simplemente ahora es medirlo. ¿Ya? Vamos a tomar, en este caso, un ejemplo. Vamos a tomar el de 6, por ejemplo, que es un poco más trabajoso. Radio. ¿Cuánto es el radio? Raíz de 6. Ya tenemos los valores, mira. ¿Los valores cuáles son? Cateto 1. Cateto 1 sería del radio 6, sería 2, en este caso. ¿Ya? Y del cateto 2. Del cateto 2 sería el valor de... Vamos a ponerle de este color porque no se va a ver. Raíz de 2. Esos son los valores que hemos sacado. Ahora, para poder graficar, yo te he puesto acá X y Y. ¿Qué significa X? ¿Qué significa Y? Creo que recuerda eso, yo vi en inglés anterior, X es el eje de qué? De las abscisas y Y de las ordenadas. X, es decir, todo lo que sea en X lo voy a colocar en la parte de las X, obviamente. Entonces, agarrarías. Esto lo puedes hacer de otras maneras. A ver, a ver, ¿cómo lo podrías hacer? Con la regla va a ser muy pequeño. Te sugiero que lo hagas así. Entonces, comienza a contar. Ya sabes que esto es el 0. A ver, vamos a ponerlo de otro color. Ya sabes que esto de acá es el 0. Esto es el 0. Entonces, como voy a comenzar a graficar, ¿ya? Yo te sugiero que hagas lo siguiente. Que cada 4 cuadrados o 3 cuadrados, para que sea un poquito grande, le coloquemos el valor. Aquí iría el 1. Un poquito más acá iría a quién? El 2. Un poquito más acá iría a quién? El 3, ¿no? Y el 4. Máximo el 4. Hasta el 4 está bien. Porque no va a pasar de 4. Ya no va a pasar de 4. Entonces, dice que el cateto 1, ¿cuánto es? El cateto 1 es 2. Ah, ya, ya. Entonces, tú harías lo siguiente. Agarrarías y podrías trazar, vamos a hacer este color, desde el 0 hasta el 2. Mira, hasta ahí estamos trazando. Desde el 0 hasta el 2. Muy bien. Luego, luego, y hemos hecho el cateto 2. Perdón, el cateto 1. Ya hemos hecho esto de acá. Por eso lo voy a tachar. Voy a tachar ahora. Voy a ubicar el cateto raíz de 2. Y para comenzar a saber cuánto es raíz de 2, tú tienes que obligatoriamente usar la calculadora. No lo vas a poder hacer así. Sea un valor que no conozcas. Agarras la calculadora, ya, para que sepas cuánto va a medir. Y usas, obviamente, la raíz de 2 sería cuánto, raíz de 2. 1,4142. Te quedas con dos decimales para poder aproximar. Entonces, 1,41. Y esto es lo que voy a graficar en la recta. Pero, ¿cómo lo vas a graficar? ¿Te acuerdas que hemos puesto que cada cuadradito es 1? Entonces, hacia acá, hacia arriba también tenemos que hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Acá diga 1. 1, 2, 3, 4. Aquí diga el otro. 2. ¿Está bien? Entonces, tenemos que graficar 1,41. Entonces, lo vamos a hacer de ese color. Observa. Entonces, comenzamos. Mira de dónde comienzo. Yo no comienzo del 0 ya. No comienzo del 0. No vamos a comenzar del 0. Vamos a comenzar de donde acabó, ¿qué cosa? La gráfica del cateto 1. Comenzaríamos ahí. Aquí acabó, ¿no? Porque decía 2. Y me voy hasta el 1,41. Acá, no vas a poder hacerlo de manera precisa, obviamente, pero vas a tener que aproximar. Por ejemplo, si lo pongo aquí, que es la mitad del 1 y el 2, debe ser 1,5, ¿no? Entonces, tiene que ser un poquito, ¿qué? Un poquito menos, ¿no? Puede ser ahí. Tenemos que hacerlo un poquito menos. Entonces, tenemos que dibujarlo un poquito menos. 1,41 debe ser por acá. Aproximadamente. Y ahí lo aproximas. Entonces, así tenemos que ir comenzándose la gráfica. Luego, para usar el compás, lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Agarras. ¿Ya? Y unes esta línea. Y esa línea, ya no la calcules ya. Esa línea, sí o sí, le vas a poner ¿cuánto? A raíz de 6. Porque ese es el radio. Ah, prof. Y a esta línea de color morada, ¿qué valor le ponemos? Ahí lo tenemos, 1,41 en este caso, ¿no? 1,41. Le podemos escribir ahí. ¿Ya? Y prácticamente ya acabaste ya. Ese es el gráfico que tenemos que ir haciendo con cada uno de ellos. Ahora tendrías que hacer uso del compás. ¿Ya? Agarrarías un compás. Si es que no lo tienes, tendrías que preguntarle a tu profe cómo lo van a hacer. Porque no creo que todo el mundo maneje el compás. Muy bien. Nos ubicamos siempre a partir del 0. ¿No? Miren, la punta de metal, siempre ubicada en el 0. La punta de lápiz, ¿dónde? Ubicada justo en la puntita, en la parte de arriba, ¿no? Donde está acabando el rabio. Y luego simplemente es trazar. Eso. Ahí, ahí trazas. Hasta ahí. Y luego borras, obviamente. Sacas tu compás. Muy bien. Y donde está cayendo mi estimado o mi estimada. ¿Ya? Donde está cayendo. Acá, acá colocas. Aquí, 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 aquí. Esto voy a borrar. ¿Ya? Ese punto. Ay, se borró todo. Un ratito. Justo donde está acabando. Ahí. ¿Ya? Eso de ahí. En ese extremo. Toda esta distancia de acá. Vamos a ver. Toda esta distancia de acá, desde este punto hasta acá, es el mismo valor. Debería ser el mismo valor que el radio. Ese es el radio. Debería ser el mismo. Debería ser raíz de 6. Raíz cuadrada de 6. Debería ser lo mismo. Entonces, acá colocarías tú, raíz cuadrada, ¿de cuánto? De 6. Ahí ubicarías la raíz cuadrada de 6. Porque debería ser ese punto. ¿No ves? Mira. Uno, dos. Y sale, ¿ah? Y sale. Porque si sacan la calculadora, raíz de 6 es 2, tanto aproximadamente. Mira. Saca la calculadora. Ahí está nuestra calculadora. Entonces, raíz de 6. Dice 6. Raíz cuadrada. 2,44. Y mira. Está claro. Está entre el 2 y el 3. Mira. Antes del 2,5. Justo mira. Un poquito antes del 2,5. ¿Te das cuenta? Porque aquí, aquí sería el 2,5. ¿No? Ahí sería el 2,5. Pero un poquito antes, está el raíz de 6. ¿Y raíz de 6 me salió de cuánto? Se lo hice en el 2,44. Se lo hice en la calculadora. Esa es la gráfica. La representación gráfica. Raíz de 6 está entre el 2 y el 3. Y esta es la gráfica. Es la respuesta. Para 1 nada más. Están hechos de 12. Así que agárrate. Tendrías que hacer ¿qué cosa? Otro todavía para el 12. Tenemos que hacer otro. Bien. Veamos otro ejemplo. A ver. ¿A quién agarramos? A ver. ¿A quién elegimos? ¿A quién elegimos? Ya hicimos la raíz de 6 en el ejemplo anterior. Ahora. A ver. ¿El que sigue? La raíz de 7. La raíz de 7. Agarramos. El radio va a ser raíz de 7. ¿Está bien? El cateto 1. Pues la raíz de 7. Ya tenemos los datos. 2. Y el cateto 2 es raíz de 3. Entonces ya te dije ya. Al radio no lo toques. No lo transformes. El que necesitamos es la raíz de 3. No vamos a aproximarlo. No va a ser aproximadamente. Y sacas tu calculadora. ¿No? Sería. A ver. 3 raíz de 1,73. 1,73. Esa es la raíz de qué? De 3. Entonces comenzamos. Yo te dije. El cateto 1 es el eje X. ¿Que sale cuánto también? Oye. También es 2. Mira. Interesante. Es 2. Entonces agarrarías y dibujarías. Comenzando desde el 0. ¿Hasta qué número? Hasta el 2. Listo. Hasta ahí. Muy bien. Y la raíz de 3 es 1,73. Es un poquito menos de 2. Un poquito no. Regular. 1,73. Entonces ubicamos. No olvides. Hasta ahí es 1,5. 1,5. Hasta acá debe ser 1,75. Entonces debe ser un poco menos de ahí. Por ahí debe ser 1,73. Cosa que vayas calculando. ¿Ya? Y luego para dibujar el radio. Para dibujar el radio. Debes siempre. Comenzar del 0 y unirlo. Tiene que hacer una línea ahí. Y esa línea que estamos trazando. Esa línea que hemos trazado ahorita en anaranjado. Eso sería el valor de qué? De raíz de 7. Nada más. La gráfica muy bien sencilla. Raíz de qué? De 7. Esa es raíz de 7. Y para terminar y para saber exactamente entre qué valores está. Este caso. La raíz de 7. Lo que hace es coger nuevamente el compás. Ya rayé ya. Agarrar el compás. Está bien. Y obviamente lo movemos. Te dije. Ubicamos la punta metálica sobre el 0. Abrimos. Y esto debe coincidir. No. La punta del lápiz debe coincidir con el extremo. En este caso. Con este extremo. Como al final. Una vez coincidido. Lo único que haces es. A ver. Ahí estamos. Proyecto hacia abajo. Nada más. Ahí está. Listo. Y ya acabamos prácticamente la gráfica. Lo dirías al final. Eso quiere decir que este puntito. Este puntito donde está cayendo. Este punto. Aquí. Aquí estuviera ubicado la raíz de qué? La raíz de 7. Es decir. La raíz de 7. Está entre el 2. Y el 3. Entre el número 2. Y el número 3. Si quieres todavía un poquito más preciso. A ver. Aquí estaría. ¿Quién? El 2,5. Porque está la mitad. Entre el 2 y el 3. Y aquí estaría el 2,75. Pero bueno. Eso es cosa de verlo. ¿Sí? Entre el 2,5. Entonces está entre el 2,5 y el 5 y el 3. Puedes ir precisando. Pero ahí estaría ubicado. ¿Qué? La raíz de qué? De 7. ¿En qué números enterados? Entre el 2. Y el 3. Esa es la manera gráfica. Y acá podemos obviamente. Trazamos que ese sería el raíz. Uno más ya. Uno más. A ver. Ya hicimos la del 6. Ya hicimos la del 7. Un ejemplo más para acabar. La del 3. La raíz de 2. Y la raíz de 3. Lo hicieron también. Aprenden en casa. Solo que ahí lo completaron con el círculo. ¿No? Porque le están hablando de otro tipo de problema. Aquí solo están pidiendo graficar. ¿Qué cosa? Los radicales. No tienes que completar el círculo. Eso no tienes que hacerlo. Por si acaso. Ya. Por si acaso. Eso no se van pidiendo en el reto. Excepto que tu profesor o profesor o profesor o colectivo siempre te diga. Último ejemplo. Ya. Ahora sí. Último ejemplo. Muy bien. Último ejemplo, muchachos. Ya hemos hecho raíz de 6. Raíz de 7. ¿Qué tal le hacemos la raíz de 10? La raíz de 10. O mejor la raíz de 4. La raíz de 4. A veces algunos se pueden confundir. La raíz de 10 es sencillo. La raíz de 10 sí es sencillo. Porque solamente es 3 y 1. Y eso está más rápido. Pero la raíz de 4. A ver. La raíz de 4. En este caso. Obviamente. El cateto sería ¿cuánto? 2. Y acá sería ¿cuánto? 0. Entonces. ¿Cómo ubicas 2 y 0? Dices. A ver. Cateto 2 y 0. Veamos. ¿Hasta qué ubicarías el 2? Listo. Hasta ahí es el 2. Hasta ahí es el cateto. 1, ¿no? El cateto ya lo hicimos. En el eje X. Ya explicamos eso. Y profe. ¿Y el cateto? ¿Y el 0? Como es 0. No puedes dibujar una línea hacia arriba. No podrías dibujar una línea hacia arriba. No lo podrías dibujar. Porque ya estarías diciendo que es 0.5. 0.6. 0.7. No, no. Entonces simplemente es ahí. Es decir. No se dibuja ni una línea en forma vertical. Solo en horizontal. Ah, ya. ¿Y para usar el compás? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos a usar el compás. No podríamos graficar tampoco el compás. Porque. A ver. Por acá. Para usar el compás tendrías que hacer lo mismo. Yo no voy a trazar ninguna línea. ¿Por qué no vamos a trazar ninguna línea? O sea, ¿por qué no vamos a graficar nada? Porque ya está donde yo quiero. Yo quiero siempre que el resultado de mi trazo con el compás caiga sobre el eje X. Por lo tanto, yo ya no voy a trazar nada. Entonces, esta sería mi raíz. Esta nada más. Ahí quedó. La raíz de 4 queda acá. Claro, porque la raíz de 4 ¿cuánto es, muchachos? ¿Cuánto sale? 2. Por eso cae en el punto 2. Nada más. Por si acaso. 3 segundos se confunde ahí. Oye, muchachos. Entonces, ¿eso sería todo por ahora? Creo que sí. Ah, no, no, no. Me faltaba la otra parte, ¿no? Ya, pero lo demás ustedes ya lo van terminando. Entonces, esto ya no. Número oro. Número de oro o la proporción áurica. Es un número, digamos, estudiado desde la antigüedad. ¿Ya? Que yo les voy a dejar unos enlaces de unos videos. Unos materiales, ¿sí? Para que lo revisen, lo leen. Puedan proponer, por ejemplo, si hay un montón. Te pones número áurico en Google y en imágenes. Te van a salir de cuerpo humano, pinturas, arquitecturas, monumentos, etc. Hasta cuestiones de la naturaleza te van a salir. Entonces, yo te voy a dejar simplemente un enlace a un video que te explica mucho mejor, creo, más detalladamente lo que es el número áurico. Y, además, algunos enlaces ahí donde te puedas informar a mayor detalle. Listo.